¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva Zaragoza! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Por el Rey Fernando! ¡Viva Oluís! ¡Viva Oluís! ¡Vosotros! ¡Viva Oluís! 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 ¡Viva el Padre Boghielo! ¡Viva! ¡Asesor de nuestro general! ¡Viva! ¡Viva el Tío Jorge! ¡Viva! ¡Capitán de las compañías de paisanos! ¡Viva el Tío Jorge! ¡Viva el Tío Jorge! ¡Viva el Tío Jorge! ¡Viva! ¡Atención a la izquierda! ¡De frente! ¡Mate! ¡Atención a la izquierda! 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 Oro, 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 oro. Oro, compañía. 1, 2, 1 1, 1, 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete! 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 de los países participantes, Irlanda. Irlanda. Gracias. 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 Atención, tropas, a las órdenes del general para el post, encargados al palombro. Carguen la discreción. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La ciudad de México Enfrenten, marchen. Enfrenten, marchen. Arquen, marchen. Arquen, marchen. Tipo ora. Eh, ma non hanno dato di rompere. Dagli ordini solo in spagnolo, non sa cazzo. Porto guarda a vous, portez vos armes. Par le flanc droit, a droite. Portez arbre. Reposez-vous sur vos armes. En place, rapo. 2 minutos 2 minutos Gracias por ver el video.